Crear comunicadores con valores humanos y responsables es el objetivo de la carrera de comunicación para el desarrollo de la UNAM Managua, la cual ya tiene algunos años en funcionamiento. Nosotros más que todo queremos inculcarles a nuestros estudiantes de comunicación que la comunicación, aparte de trastocar todos los niveles de la vida cotidiana de los seres humanos, de las personas, pues también va más allá, por ejemplo, de lo que es la información, las noticias, todo lo que vemos hoy en día. Comunicación para el desarrollo es justamente eso, enfocarse en esas cosas que a lo mejor el ojo humano no ve, pero están ahí, es contar historias, es tener ética para hacer las cosas, es un cúmulo de conocimientos y un cúmulo de cosas que definitivamente pueden derivar en proyectos tan bonitos como las iniciativas que hoy en día la carrera tiene. Dentro de esta carrera se han creado espacios de intercambios con universidades de otros países para compartir conocimientos positivos. Ya desde hace tres años la carrera de comunicación para el desarrollo tiene un convenio, por así decirlo, de movilidad académica con el sistema de voluntariado de las universidades públicas de Madrid. Bueno, a mí se me asignó un poco el reto de llevar, guiar a los alumnos que están haciendo sus prácticas en cuarto año en el sistema de comunicación de la facultad. Y entonces ellos principalmente lo que hacían era cubrir las actividades que ocurren aquí dentro de la facultad. Lo que pasa es que yo tuve la sensación de que en una carrera como esta, que se llama Comunicación para el Desarrollo, debíamos inculcarles desde la parte de los docentes que la comunicación es mucho más que simplemente hacer noticias informativas. Evidentemente esa es una parte muy importante y tienen que aprenderla y aprenderla bien, pero me parecía mucho más interesante que ellos también tuvieran la oportunidad de desarrollar un proyecto en el que contaran historias humanas. Hace algunas semanas se dio a conocer la historia de un joven que vende en los pasillos de la universidad y que cada día se esfuerza por culminar su carrera. Esta historia fue difundida a través de un sitio en Facebook que es utilizado por los estudiantes de esta carrera para propagar historias de carácter humano. Entonces la idea de Humans of Hunan surgió de un blog que ya existe que se llama Humans of New York. Es un blog que tiene muchísimo éxito mundialmente, millones de seguidores, y a raíz de este blog surgieron muchos otros, muchas réplicas de otras ciudades del mundo. Entonces a mí se me ocurrió la idea de que quizás podíamos trasladar ese proyecto a los pasillos de esta, no solo de la facultad sino de toda la universidad, para que los alumnos empezaran a tener contacto directo con esas historias humanas y las contaran. He aprendido bastante porque uno escribe y la gente le cuenta, pero es bonito porque te das cuenta de que eso va a salir y que alguien lo va a ver y que en realidad tienes ese compromiso y ese compromiso social se está viendo y la gente está informándose. La difusión de diversas historias dentro del mismo campus universitario es un ejercicio positivo con los estudiantes para que desde su preparación en las aulas de clases se vayan familiarizando con el quehacer periodístico. Yo curso la carrera obviamente de Comunicación para el Desarrollo en Unan Managua, cuarto año ya llevo, y la proyección de la carrera en un futuro increíble. Los muchachos tienen mucho para dar y lo van a lograr porque ese compromiso social, como le vuelvo a repetir, está latente. Y nosotros tenemos todas las herramientas, la carrera nos brinda todas las herramientas necesarias para que nosotros nos incluyamos y podamos no solo aprender, no solo crear, sino también interactuar, ahí está la esencia en interactuar con nuestro público, en ayudar, en hacer un cambio social. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.